Hola, nos encontramos cerca del nacimiento del río Mundo, en la sierra de Alcaraz Segura, por lo tanto el sistema bético. Nos encontramos en un bosque donde la especie dominante es Pinus nigra, aunque también hemos visto Pinus pinaster, y parece que estamos observando aquí un fenómeno de sucesión forestal comparable al que vemos en la cordillera litoral en Cataluña. La diferencia es que aquí el sotobosque es menos variado y menos espeso que el que tenemos nosotros, quizás por la altura, quizás porque este sitio es más continental. Una de las especies que más vemos aquí en el sotobosque es este tipo de retama, no sé exactamente cuál es. Y lo que sí vemos, en un paralelismo un poco con lo que aparece que vemos en Cataluña, es que este pinar evoluciona hacia encinar, es decir, a la sombra de los pinos, surgen estas encinas, son Quercusilex rotundifolia, diría yo. Y mirad cómo las encinas forman parte del sotobosque del pinar, y es posible, si me ocurra, que con el tiempo tengamos aquí un bosque de dos estratos. Por un lado, pinos nigra de gran altura, se irán clareando, no quedarán tantos, y debajo un encinar muy frondoso. Esto me recuerda mucho a lo que vemos en la cordillera prelitoral de Cataluña, de cierta altura, igual que aquí, que estamos ya rondando los mil metros de altura. Bueno, pues otro posible ejemplo de sucesión forestal de un bosque de coníferas a uno de frondosas. Hay que decir por eso que pinos nigra tiene un papel mucho más relevante que nuestro pino habitual, allí en la costa, el Pinus Alepensis, y que es un pino que tiene una vida muy larga, y que este cambio de pinar a encinar no será tan rápido aquí, sino que seguramente igual como vemos en el Prepirineo, cabrones. Y en la prelitoral, estos pinos alcanzan una altura inmensa y una avanzada edad, por lo tanto tienes seguramente en el futuro un bosque de dos estratos. Hay algunos ejemplares de Durillo, que nosotros los catalanes llamamos Marfuy. Pero parecen limitarse, sobre todo a las zonas un poco húmedas. No lo veo en todo el sotobosque del bosque. Como veis, se repite la secuencia allá en cualquier lado del pinar donde no esté desbrozado el sotobosque. Vemos encinas juveniles. Aquí el jabalí ha hecho un agujerito de esos suyos. Además de la encina, aquí he encontrado un quejigo. El robre valenciá, que es el cusfaginea. Y aquí he quedado bueno. También podemos cobrar un estudo derias en el broo de la alcáería. Gracias por ver el paso del día, Y aquí le ICPTTZTNITENDO!